Hola amigas, bueno el día de hoy quiero compartir con ustedes como he ido avanzando con mi recuperación. Hoy es lunes 28 de diciembre, por lo tanto tengo 26 días de operada, apenas 3 semanas y como siempre se los he compartido a través de todas mis redes sociales. Yo afortunadamente he tenido una excelente recuperación y bueno a las pruebas me remito. Lo único que si pueden ver es que todavía tengo inflamación aquí en los laterales y bueno se lo apaño porque aquí tengo los orificios de las cánulas por donde me hicieron la lipo. Entonces obviamente es muy temprano aún, estrías, bueno a mi las estrías en realidad es lo menos que me preocupa porque bueno esto es producto de 3 cesáreas, en mi última cesárea yo llegué a pesar 200 libras y fueron básicamente esas 200 libras las causantes de mi vientre caído después de 17 años por el que decidí hacerme una abdominoplastía más lipo porque si se fijan yo no tenía cintura y apenas está empezando a moldearse, el doctor me dijo que no me desesperara, que eso tomaba tiempo tampoco que voy a tener una cintura de avispa porque bueno esa no era la idea, él me sacó suficiente grasa de aquí pero básicamente a mí lo que me importaba era tener el vientre plano y bueno obviamente van a ver que todavía estoy hinchada aquí todavía me cuelga un poquito si se fijan miren ahí pero en comparación como yo estaba, que estaba demasiado, era una inflamación terrible, mi estómago me traumaba porque yo aunque fuese agua lo que tomaba luego luego la panza se me ponía como de 9 meses de embarazo y yo estaba aterrada, ya yo no quería de verdad tener tanta barriga de verdad que yo, yo Luisa Subero me siento muy pero muy agradecida, me siento contenta con los resultados que he estado viendo en estas tres semanas miren yo les voy a decir aquí como se ve mi herida, súper súper limpia, súper bonita bueno aquí todavía se ven los puntos, aquí están aquí yo puedo tocar los hilitos, son como doraditos aquí ya no los toco aquí tampoco, aquí tampoco aquí sí o sea solamente de principio a fin es que los toco, miren muy bonita de verdad que este ay mi ombligo, que les puedo decir miren ombligo nuevo gracias a Dios nunca en estas semanas he tenido ni que me salga líquido por aquí ni por aquí la verdad es que no y me decidí hacer este otro video bueno yo yo les dije que iba a estar haciendo videos continuamente hasta mi final recuperación porque es importante yo he estado mirando muchas muchachas en YouTube y han tenido una recuperación dolorosa algunas se les ha abierto la herida otras todavía están derramando un poquito de líquido siempre este lado es el que he tenido más inflamado la verdad ignoro por qué porque el drenaje lo tuve de este lado a mí el drenaje fue lo único que me molestó no me dolió me molestó miren aquí tengo el huequito todavía tengo un puntito allí del drenaje y aquí yo tengo como una bola si se fijan tengo una bola aquí todo esto está inflamado se me ve un poquito hasta morado lo tuve muy morado porque bueno me lo pusieron ahora sí que en lo que es la línea del bikini de la pantaleta pero les puedo decir que soy afortunada porque se den muchas que se lo ponen vaginal y yo creo que es por eso que ellas se están quejando de que fue lo único que les molestó la verdad no duele pero sí es incómodo porque ustedes saben que bueno uno no puede dormir acostada entonces imagínense tantos días en la misma posición este la faja sobre todo porque cuando yo salí de quirófano salí con el binder no salí con la faja completa entonces cuando yo me sentaba bueno estaba sentada todo el día obviamente el borde de la faja me pegaba justo aquí y entonces era una molesta yo tenía que estar haciendo así nunca dejé de usar pantaletas porque no estoy acostumbrada a estar sin ropa interior entonces era una incomodidad porque sentía así como que un piquete y que eso se me iba como que inflamando 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 miren aquí ustedes lo pueden ver pero yo les puedo decir que de verdad este obviamente cada cuerpo cada persona va a recuperarse de manera diferente porque bueno cada cuerpo responde de la manera que se pueda yo la verdad cuando me fui a hacer mi cura y el último día que miré al doctor antes de venirme a California porque recuerden que yo me operé en Florida el doctor me dijo ya no te pongas el tape porque la enfermera me había dicho que yo podía seguir usando el tape de silicón para bañarme como yo quisiera cuando yo fui con el doctor a mi último día él me dijo por favor ya quítate el tape no lo use y entonces bueno de verdad yo no lo uso porque si sentía que cada vez que me lo despegaba como que me maltrataba entonces dije no y me irritaba aquí dije para qué de verdad que no tengo necesidad de usarlo yo les he dicho que yo me hice solamente 5 masajes linfáticos me lo hubiese querido hacer más pero bueno todo es un gasto de verdad todo es un gasto yo no estaba en mi casa pero yo me sentí muy bien ahora mismo esto yo cada vez que me baño porque así me lo recomendó mi masajista me dijo sin tener que tocarte la parte frontal cada vez que salgas del baño o mientras te estés bañando hay que frotarse así de la cintura hacia enfrente para que todos esos liquiditos esa inflamación salgan por los nervios linfáticos que es la idea y también me dice no te desespere porque también comparto con otras muchachas que han estado o ya tienen más tiempo operadas que yo incluso hasta un año y me dice no te preocupes los resultados se ven a partir prácticamente desde los 3 meses incluso hasta los 6 meses todo va a ir moldeando yo de verdad me siento bien ya yo me siento con forma hasta me veo caderúa yo no he sido de caderas anchas nunca si soy de buenas piernas si tengo el vientre plano he rebajado muchas tallas muchas yo era 14 petit y por ahí les compartí un video me puse un vestido talla 6 de una prima y ahora que llegué a casa pues me he puesto mis pantalones y la verdad es que me quedan super grandes super me da mucha risa bueno me los pongo para estar aquí en la casa o la verdad es que regalé también mucho porque mientras tenga esta inflamación y tenga la faja completa pues me los pongo de alguna manera me queda muy grande pero bueno estoy aquí en la casa yo lo que he comprado ayer por ejemplo me fui a comprar puros leggings talla M imagínense cuando yo usaba leggings talla XL porque los L me asfixiaba me partía en el estómago y obviamente yo no me sentía a gusto andar con el estómago no solo partido sino aquí todo esto aquí como un bulto que es la que son gorditas y fueron gorditas me van a entender entonces no soy de las que andan con blusas cortas bueno tal vez ahorita después de la operación sí pero antes no o sea yo tengo pudor yo me pongo franela muy por debajo para tapar todo ese vientre caído porque la verdad es lo único que a mí no me tenía contenta y esa fue la decisión para yo operarme entonces miren de verdad yo quiero compartir con ustedes esto es normal esto es normal por favor son 26 días apenas de operada que les puedo decir que les puedo decir creo que me siento y me veo súper bien súper bien las estrías como les digo a mí no me quitan el sueño no me preocupan este yo lo que quería era quitarme esto otra cosa es que hay que saber guardar reposo de verdad o sea miren yo he visto a mí el doctor desde el principio me dijo te puedes bañar ya al segundo día de operada pero yo dije yo humedecer mi herida o sea claro con protección que si ponte algo plástico para que no te caiga yo dije no 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 me lavaba como podía con toallitas con jabón líquido no sé qué mi preocupación más que bañarme no lo van a creer era mi cabello y bueno me las ingeniaba y me metía a la regadera con una bolsa y mi prima me lavaba el pelo si no yo metía la cabeza ahí en un lavadero cada tres días y así lo solucioné y creo que esa fue la razón por la que yo he tenido una excelente cicatrización además que yo soy buena cicatrizando tengo tres cesáreas porque lo que me dijo la enfermera fue que muchas mujeres se desesperan y se bañan al tercer día y cada vez que te bañas tu herida se humedece y entonces como que el proceso de cicatrización se retrocede y empieza otra vez entonces ella me dijo te felicito tienes una cicatriz muy bonita y miren de verdad quiero que la miren muy bonita mira este es el cachito del huequito de la cánula pero eso no me importa aquí por lo menos ya se me ve formita ay yo me río miren al sol de hoy de verdad todavía cuesta como que respirar así como normal no camino totalmente erguida en las mañanas cuando me levanto por ejemplo ahorita si estoy erguida pero después como que al pasar de la tarde este no sé siento como que esto se empieza a comprimir entonces me doblo un poquito pero digo sin dolor es normal yo estoy guardando mi reposo eso es otra cosa que creo que contribuyó porque bueno como no estaba en mi casa no tenía que hacer nada no me dejaban hacer nada yo pasaba todo el día caminaba veía la tele yo soy una persona que hago manualidades me puse a bordar me puse a colorear o sea me distraje en muchas cosas salía salí después del salí como después de la semana caminé un poquito me cansaba me sentaba y así pero es bueno caminar para que te digo todos estos liquiditos que están aquí acumulados vayan bajando vayan saliendo del cuerpo y poco a poco eso sí ya aquí en casa ustedes saben que no es lo mismo porque llegué a mi casa después de un mes y como que ay porque esto está aquí porque esto y me mentalicé dije Luisa tú no puedes hacer nada no puedes echar a perder tu excelente recuperación así que bueno lo único incómodo de esto es que todavía uno no puede dormir acostada yo hago el intento yo me hago la loquita y me voy a ir como que bajando 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 pero empiezo a sentir como retorcijones entonces me da miedo porque empiezo a sentir sí como retorcijones pero con corriente entonces digo ay Dios mío no mejor no vuelvo y me pongo otra vez sentada es una cosa cómica pero de verdad mis hijas mis amigas mis seguidoras como les digo cada cuerpo cada cuerpo responde diferente yo no les puedo decir ay no se hagan esto no no y no el que tiene para hacérselo que se lo haga he recibido en algunas redes sociales como siempre algunas críticas lo voy a hacer voy a responder todas las preguntas mejor he estado haciendo videos desde el primer día de mi operación pero creo que a medida que van avanzando los días como que uno ya tiene más material para ir compartiendo porque yo sé que muchas de ustedes o están ya en planes de hacerse esta cirugía o están ya operadas al igual que yo tal vez con días menos con días más y sus resultados tal vez son súper diferentes a los míos tal vez para bien tal vez para mal y bueno yo creo que es importante que vayamos compartiendo todas nosotras las operadas como ha sido nuestra recuperación entonces bueno yo espero que este cortito video les haya servido de mucho de verdad no olviden por favor suscribirse a mi canal para que estén al tanto de todos y cada uno de los videos que diario estoy bajando estoy tratando de hacer uno diario aunque no es fácil pero estoy tratando de hacer uno diario todos los videos últimamente son de mi cirugía pero en este canal usted puede encontrar otros temas que yo considero importantes porque como les dije anteriormente soy una persona que le encantan las manualidades y me gusta hacer videos de manualidades entonces bueno poco a poco voy a ir intercalando entre el tema de la abdominoplastía más lipo con manualidades hago blog también de mi vida cotidiana incluyendo esto mi familia mis perros así que bueno no me queda más que decirles bye bye que tengan un excelente lunes 28 de diciembre día de los inocentes esto es verdad esto no es mentira no es para que caigan de caiste por inocente no así que bueno les mando un besito no olviden darle like a este video de compartirlo y por favor no olvides suscribirte a este mi canal así que nos vemos hasta la vista bye bye chau